Voy a venir, voy a bailar Siempre cuando bailas a tu sol, te doy la tanda Y lo que rápida que sos Porque sacas tu tanda Porque sacas la bombachita Y me das para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Bueno, Fabi Martínez y Dieguito Achar tienen que presentar el pop latino Si es que lo encuentran en esta presentación ¿Cómo te va Fabi? Buenas noches Súper bien, pero bastante preocupada porque aún no sabemos Qué es el pop latino Tampoco nosotros no sabemos qué es el pop latino Más o menos lo encontraron Marli y Eric Pero estamos buscando Dieguito, ¿cómo andás? Súper bien, bueno, buena noche al jurado, a la gente que vino A toda la gente que está en su casa Le mando un saludo a toda la gente que me sigue en el Instagram, Twitter, en el Facebook Un saludo enorme para ellos Bueno, yo estuve medio desconectado esta semana No, incendiaste a nadie, no mataste a nadie Te portaste bien, estuviste buena, mala ¿Cómo estuviste esta semana? Súper, súper tranquila esta semana Inventando mi pop latino Cambiando mi coreografía Así que muchísimas gracias a mi profe Porque tres veces me cambió la coreografía ¿Tres veces cambiaron la coreografía? Eso está muy bien Perfecto, está bueno Eso está muy bien Voy a venir Voy a bailar Un saludo enorme para ellos Gracias.